¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ... ... ... . . . ¡Gracias! 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 ¡Seks! ¡Aquí va! 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 ¿Dónde depende de tu agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¡Sululu! El agua enFelda ¿Padres? Teot resistance El agua ¡Suscríbete al canal! 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 Así que todo el tiempo hay restricciones o órganos valiosos que restrenan los servidores de venir a la zona. Los trabajadores y los partidos que son los abuelos a la caja, decidimos en el 14 de mayo que los servidores se encuentran con los servidores y que el problema se ha resolvido fuera de la zona. Pero en el momento, no teníamos una solución. Así que la gente, y el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo es chargada. Así que no teníamos restricciones. Así que ayer esperaban para el servidor y hoy el abuelo decidió hacer lo que se sentía bien. Así que el mensaje es que no sabemos dónde está el camino hasta que los servidores venganos y nos danan exactamente las medidas. Así que nadie debería restricionar los servidores de venir a la zona. Ahora, el abuelo, el abuelo con todas las reglas de la tierra. Esto es desesperación. Mira a estos chicos, Banna. Ellos abuelan sus trabajos para venir y hacer lo que no deberían hacer. No podemos controlar, no podemos restricionar. ¿Qué es lo que les querían? Just that. Eso es lo que les querían.